Hace aproximadamente dos mil veintitrés años, una estrella guió a los reyes magos hacia el lugar preciso en donde nacería el niño Jesús en Belén. Al menos eso dice el relato bíblico y la tradición religiosa. Sin embargo, en la actualidad muchos astrónomos y diversos científicos siguen tratando de averiguar a qué fenómeno exactamente hace referencia a la Biblia. Hoy les platicaré algunas hipótesis. Las mitologías y relatos religiosos invariablemente toman como referencia algunos acontecimientos relacionados con las estrellas. Tal es el caso de los mismos reyes magos, los cuales en la tradición popular son observados cada noche en la constelación de Orión. El cinturón de Orión está conformado por tres estrellas, las cuales son tomadas como referencia para el relato popular que dice que ahí están Melchor, Gaspar y Baltasar alistando su viaje de cada año a la tierra para dejar regalos a los niños el 6 de enero. Por cierto, que estas tres estrellas se llaman en realidad Alnitak, Alnilam y Mintaka. Bueno, pues el relato bíblico dice que estos tres reyes de Oriente observaron una estrella muy luminosa en el cielo que les anunció el pronto nacimiento del niño Jesús y que además los guió durante todo su trayecto en el desierto hasta llegar al lugar preciso en Belén en donde la criatura, el rey de los judíos, ya había nacido. La creencia popular afirma que esto aconteció durante el mes de diciembre y bueno, que el nacimiento de Jesús ocurrió el día 25 del mismo mes. La realidad es que la fecha exacta del nacimiento de Jesús sigue siendo desconocida. Las investigaciones afirman que se asignó el 25 de diciembre para hacerlo coincidir con la celebración de otros dioses paganos que el cristianismo estaba interesado en arrojar al olvido. Hoy en día los estudios más serios han situado el posible nacimiento de Jesús entre el año 8 y 1 antes de nuestra era común. Es interesante saber que la Biblia misma narra que este acontecimiento se dio en, y así lo dice, una época en que los pastores dormían al raso, es decir, a la intemperie. Por lo tanto, no es probable que haya sido en diciembre, cuando el frío obligaba a la gente a dormir refugiada bajo algún techo. Así que al tomar en cuenta esto los astrónomos han hecho cálculos y están siguiendo algunas pistas interesantes. La base de sus investigaciones consiste en encontrar algún fenómeno astronómico relevante que hubiese ocurrido en este margen de siete años y que también se hubiese visto durante los meses de verano en Oriente Medio. Una de las primeras hipótesis, quizá la más lógica, es que la estrella de Belén en realidad pudo haber sido el famoso cometa Halley, el cual orbita alrededor del Sol cada 76 años y es perceptible desde la Tierra. El único problema con esto es que la fecha más cercana al periodo del nacimiento de Jesús en que el cometa Halley visitó la Tierra fue el año 12 antes de nuestra era común. Otras opciones pudieron haber sido los cometas Hiakutake y el Hallebopp que nos visitaron el año 5 antes de nuestra era común, pero su brillo no fue tan intenso. Además, en esa época los cometas eran considerados señales de mala suerte. Así que es poco probable que haya sido la señal divina de la llegada del Hijo de Dios. Otra posible explicación es que el fenómeno que se pudo haber visto en aquella época era una supernova, es decir, la explosión de gran magnitud que acompaña a la muerte de algunas estrellas. Las supernovas son capaces de emitir luz durante días, incluso semanas, y son sumamente brillantes. Cualquier observador de aquella época podría haber interpretado este fenómeno como el nacimiento de una nueva estrella en el firmamento. Es interesante contarles que el ya fallecido Papa Benedicto XVI, más correctamente dicho Benedicto XVI, escribió algunos textos en los que analizaba la figura de Jesucristo y ahí señaló que la estrella que guió a los Reyes Magos pudo haber sido una supernova. Imaginemos la polémica que desató tal declaración entre los creyentes católicos. Sin embargo los registros astronómicos también refutan esta hipótesis, ya que la supernova más cercana a las fechas de las que se tiene registro tuvo lugar unos 185 años después del nacimiento de Jesús. Un fenómeno interesante que pudo ocurrir y que se pudo interpretar como la estrella de Belén ocurrió en el año 6 antes de nuestra era común. Este ya había sido planteado en el siglo XVI por Johannes Kepler y se trata de la conjunción entre Júpiter, Saturno y la Luna, el cual se supone que pudo haber brillado con tanta intensidad en el cielo que fácilmente pudo ser considerado una señal divina. Además la fecha es más más adecuada con lo que los científicos están buscando. Sin embargo los cálculos más modernos aseguran que esta aproximación no fue tanta como para lograr un brillo con tal intensidad en el cielo. El próximo alineamiento de este tipo ocurrirá dentro de unos 16 mil años. La última hipótesis y que también es muy sensata tiene que ver con Sirio. Se trata de una estrella binaria blanca que se encuentra a unos 8.6 años luz de la Tierra. Es la séptima estrella más cercana a nosotros considerando que el Sol es la número uno. Es parte de la constelación Canis Mayor o Can Mayor. Su brillo es tan intenso y enigmático que ha estado presente en los relatos de civilizaciones antiguas como la griega, maya y polinesia. Incluso el músico y compositor británico Alan Parsons compuso en los años 80 dos canciones haciendo referencia a Sirio. Nosotros que vivimos en cualquier ciudad de la República Mexicana podemos ver a Sirio fácilmente. Siempre está ubicada a la izquierda del Cinturón de Orión o Los Tres Reyes Magos. Para muchos astrónomos esta es la hipótesis más plausible, ya que Sirio tiene un brillo excepcional y durante siglos ha servido a los navegantes para orientarse en sus trayectos durante la noche en el hemisferio norte. ¿Pudo haber sido Sirio la estrella de Belén? Es muy, pero muy probable. Finalmente los investigadores no descartan que la estrella de Belén pudo haber sido un relato ficticio que se usó como algo simbólico para atribuir fuerza a la divinidad de este acontecimiento relatado en la Biblia. Una hipótesis que también debe considerarse. En realidad en estos tiempos no importa tanto qué fue o qué no fue la estrella de Belén. Lo importante es que no perdamos la costumbre de levantar la vista para mirar al cielo nocturno y maravillarnos del hermoso panorama que nos regala hacia el universo. Podemos empezar por Sirio para aprender el nombre y ubicación de algunas estrellas y estoy seguro que será un hábito que nos aportará grandes experiencias. Pero ¿Qué opinan comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comuni Creando. Pásenla bien. Hasta pronto.